Lo único que hay es subir, este sea tu sentir. Nunca pienses en bajar, naciste para triunfar. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. La única cosa que hay es subir, este sea tu sentir. Nunca pienses en bajar, naciste para ser victorio. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. En manos de Cristo sean dejadas todas tus caídas pasadas. Da el mensaje de subir, a quien quiera sonreír. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. In the hands of Christ, let them be left, all your past falls. Give the going up message to the one who wants to smile. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. No te sientas por Dios despreciado. Si como José y Pablo debes estar encarcelado. Donde estés, Cristo te va a usar para tus caídas olvidar. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. No te sientas por Dios. Si tienes que estar en la caída como Joseph y Paul, Wherever you be, Christ will use you to forget your faults. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. José y Pablo eran inocentes. Pero si tú hiciste mal a las gentes, feliz puedes tu prisión aceptar. Dios te va a perdonar y ayudar. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. Joseph y Paul eran inocentes. Pero si te hiciste mal a las personas, puedes aceptar tu prisión felizmente. Dios te va a perdonar y ayudarte. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. Tu trabajo es vivir humillado. Viéndote en Cristo perdonado. Tu trabajo es predicar aunque tengas que llorar. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. Tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar. Tu trabajo es trebat, humbly seeing yourself forgiven in Christ your work is to preach even if you have to weep tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar tu trabajo es dar tu mano aun al que no es hermano tu trabajo es orar y hacerlo sin parar tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar your work is to give your hand even to him who is not a brother your work is to pray and do it without ceasing tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar tu trabajo es mantener ternura divina en tu ser tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar your work is to maintain divine tenderness in your being your work is to love and in Christ very hard to work tu trabajo es amar y en Cristo muy duro trabajar in English your work is to love and in Christ very hard to work heavenly father I pray for my listeners let them rejoice in knowing that their work is to love and to work very hard in Christ help us all father God to work very hard in sharing your word because the need of your word is greater than ever in the world in the name of Jesus Christ amen to be